Lo siento, yo le voy a poner un strike a este canal Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien El día de hoy, alguien robó un video mío Así que te quiero enseñar Cómo es de que lo puedes apelar Y cómo darle un strike a ese ladrón ¿Estás cansado de utilizar los mismos overlays stream tras stream? No te preocupes amigo, que gracias a nuestro patrocinador O un 3D Pro, tú vas a poder tener los overlays que tú quieras amigo Está a un precio súper accesible Y por si no fuera poco, un 50% de descuento Utilizando el código Ángel Méndez Recuerda que la moneda que te aparece es tu moneda nacional Lo más fabuloso de estos overlays es que es un plugin Que tú puedes instalar directamente en OBS Studio Y automáticamente con un solo clic Tú vas a poder tener acceso a todos los overlays que tú quieras Así como tú estás viendo en pantalla amigo No esperes más a este miembro de On3D Pro Para que pruebes todos estos overlays que son muchísimos Y si te aburras uno, pasas a otro así de sencillo Si tienes duda de cómo descargar este plugin Te voy a dejar un link en la descripción Así que continuamos con el video Pues bien amigos, seguramente tú tienes alguna preocupación De que alguien robe tu contenido en YouTube Y lo vuelva a resubir en esa misma plataforma Déjame decirte que existe una forma Que YouTube te ayuda bastante tú como creador de contenido Y como dueño original de ese material Para que automáticamente se detecte algún material Que hayan recibido sin tu autorización Pues mira, te voy a mostrar en este momento la pantalla Aquí lo tenemos Yo normalmente siempre estoy checando esta partecita de YouTube Studio La parte que dice derechos de autor Porque aquí me va a lanzar las coincidencias En este caso, el día de hoy me llegó esta coincidencia Que la fecha de subida de este video fue el 26 de mayo Por parte de este canal Este canal, así de malas Decidió descargar mi video y subirlo a su canal Sin mi consentimiento Y si ustedes se dan cuenta Yo abro este video ¿Te has preguntado cómo hacer streaming? Ahí está Es mi video Soy yo Es mi imagen Y lo subió este canal Así que Lo siento Yo le voy a poner un strike A este canal Y te quiero enseñar cómo hacerlo Para que tú también aprendas a cómo hacerlo Pues bien amigos Miren, aquí vamos a darle en esa parte Si tú te das cuenta Aquí aparece como que los fotogramas O la previsualización del video Y vamos a darle en solicitar retirada de video Ok Posteriormente nos va a salir esta pantalla de aquí Aquí está mi canal Aquí está todo el video Mira, si tú te das cuenta Él subió con este título Cómo transmitir directos de Free Fire totalmente gratis Ok Y yo utilicé este Cómo hacer streaming sin PC Ok La coincidencia es del 100% O sea, todo Subió literalmente todo Todo mi video Y eso amigo No se vale No se vale Lo digo por este ladrón que está aquí ¿Vale? Porque no hay otra palabra para describirlo Y bueno amigos ¿Qué es lo que vamos a llenar acá? Muy sencillo Aquí está parte afectada Yo Tu nombre Que es el nombre de mi canal Ángel Méndez Número telefónico Obligatorio también Aquí es tu correo electrónico Ahí aparece de forma automática ¿Vale? No le tienes que mover nada Ustedes no lo van a ver Obviamente Y aquí una dirección de correo alternativa Vamos a ponerle Ángel.mendezadam.gmail.com Que es mi correo de contacto ¿Vale? Relación con el contenido protegido De derechos de autor Esto es Soy el dueño Soy el dueño De todo el video ¿Ok? Listo Todo lo demás lo vamos a dejar Tal cual está Vamos a dirigirnos a la parte de abajo Y aquí en esa parte Mira Vamos a solicitar retirada ahora ¿Vale? No vamos a esperar 7 días Vamos a hacerlo a partir de ya Así como ellos Ni siquiera nos avisaron Oye bro Présame tu video Quiero subirlo Nada Así yo también Por ser ese tipo de persona Que simplemente te roba tu contenido Vamos a hacerlo ahora Sin avisarle Mira Aquí Todo esto es mío Vamos a seleccionar Todas estas 3 casillas Entiendo el uso inadecuado De la herramienta Como evitar solicitudes Bla 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 La información incluida En esta notificación Es precisa Y declaro Bajo pena de perjurio Que soy el titular Yo soy el dueño De este video Creo de buena fe Que el uso del material Escrito de la reclamación No es autorizada Yo no autoricé Por ningún momento Aquí vamos a darle Ángel Méndez A ver Méndez Y listo amigos Es lo que vamos a hacer Y nos vamos a dirigir En la parte superior derecha En ese botoncito De enviar Listo Y solamente va a llevar Unos cuantos momentos Posiblemente O quizás al otro día En ese momento Ya acabo de escuchar Mi celular De que me llegó Una notificación De YouTube Copyright Que aquí está Mira No sé si lo alcanzas A leer Ahí Héctor Por favor Enfoca la cámara Ahí está YouTube Copyright De pues el correo Que le llegó A este ladrón Y de que también Pues una copia a mí ¿Verdad? Pues bueno amigos Espero que este tutorial De cómo reclamar Esos derechos Que te pertenecen a ti Es tu trabajo Es tu esfuerzo Y no se vale Que alguien más Lo suba Sin tu autorización ¿Vale? Es literalmente Un robo Y no se vale Espero que de verdad Este contenido Les haya servido Cuando ya YouTube Haya decidido Qué hacer Con la apelación Que tú hiciste Que definitivamente Sí o sí Le van a cerrar El video O sea Se lo van a quitar Y le van a poner Un strike A esta persona Sí o sí Ya después Te va a llegar Aquí en solicitudes De retirada Te va a llegar Yo tengo Muchas solicitudes De retirada De gente Que hacía La malas Decidió A ver Voy a descargar Este contenido Y lo voy a subir A mi canal Así nada Nada más Porque sí O sea Y no se vale Entonces Todas esas personas Ya tienen su strike De mi parte ¿Vale? Entonces Precisamente por eso Amigos Porque no se vale Que ustedes Roben Contenido De otro canal Pues muy bien Streamers Espero que este tutorial Les haya servido Si es así Demuéstralo con una manita arriba Suscribiéndote Y nos vemos a la próxima Chao Chau Chau